Ana Ramón, portavoz de Policía Nacional. Aunque todavía queda un mes para el sorteo de la lotería de Navidad, en estas fechas se incrementa la compra de boletos, participaciones o décimos relacionados precisamente con este sorteo y con ello se incrementa el riesgo o la posibilidad de ser víctima de una estafa. Aunque el timo del tocomocho pueda parecer casi tan antiguo como el propio sorteo, todavía cada año tenemos conocimiento de algún caso, de alguna persona que ha sido víctima del mismo. Consiste en una estafa en la que una persona desconocida te aborda por la calle y te dice que tiene un décimo premiado que por alguna circunstancia desconocida no puede cobrar. Estas personas llegan incluso a mostrar una lista de números premiados entre los que aparece el número, el décimo que nos han mostrado anteriormente y llegan a acompañar a las personas a las que intentan estafar a sus domicilios o cajeros para hacer el intercambio de ese dinero, de una gran cantidad de dinero a cambio del décimo supuestamente premiado. Aunque suele ocurrirle a personas de avanzada edad hay que tener en cuenta que los estafadores suelen ser unos auténticos profesionales, actúan muy rápido y puede que lleguemos a ser víctimas de esta estafa sin darnos cuenta. Por este motivo la Policía Nacional recomienda una serie de consejos para evitar este año ser víctima de una posible estafa relacionada con la lotería de navidad. En primer lugar comprar en lugares autorizados bien sea establecimientos físicos o bien sea de manera online y a personas de confianza no comprar nada a personas que nos abordan por la calle que son completamente desconocidas para nosotros. Por otra parte si compramos a través de internet un décimo de lotería asegurarnos de que lo estamos haciendo en una página segura y fiable para esto va a haber ciertos elementos que nos ayuden a ver si se trata de una página segura o no como es el caso del candadito de la barra de dirección de la dirección web o la S final que debe incluir el HTTPS que nos indicará que estamos ante una página segura. Además si hacemos una compra por internet recomendamos guardar los correos electrónicos, recibo de compra o incluso capturas de pantalla que nos ayuden a comprobar dicha gestión. Por otra parte desconfiar siempre de los mensajes que nos lleguen bien sea a través de llamada telefónica, SMS, correo electrónico o redes sociales en los que se nos informe sobre que hemos sido premiados con algún premio de un sorteo que desconocemos o en el que ni siquiera hemos participado. Además si compartes décimo con familiares o amigos recomendamos hacer una fotocopia del mismo e indicar qué personas participan y cuánto dinero se están jugando. También hemos de comprobar el código, el sello o el logo, los elementos de verificación de dicho boleto. Recordar que los boletos debemos conservarlos en un buen estado ya que su deterioro podría darnos problemas a la hora de cobrarlo en caso de que fuera premiado y además recordar también que los decimos caducan a los tres meses. Recomendamos también hacer una fotografía del boleto y anotar en un lugar seguro el número, la serie y los demás elementos que le identifiquen por si lo perdiéramos o nos lo sustraen. En caso de que extraviemos el décimo o nos lo sustraigan recomendamos hacer una denuncia en la Policía Nacional y notificarlo a loterías y apuestas del estado por pequeña que sea la cuantía defraudada. En último lugar recordar que en las zonas donde se pueden concentrar mayores aglomeraciones de gente como pueden ser zonas de ocio, zonas comerciales o bien en las propias colas de las administraciones de lotería pueden aparecer descuideros, personas que lleven a cabo hurtos al descuido o incluso este tipo de timadores que traten de aprovechar el momento para cometer este tipo de delitos. Por tanto recomendamos estar siempre atento en caso de que vayamos a sacar dinero o a realizar una transacción económica observar y comprobar que nadie nos está vigilando ni siguiendo. No está de más que además llevemos el dinero, no llevemos el dinero siempre en una misma cartera o bolso y que no confiemos nunca ni saquemos dinero a requerimiento de ninguna persona desconocida.